Y la verdad que no estoy bien. Tengo muchos problemas para dormirme, doctora. No sé, tengo pesadillas, insomnio, ataques de pánico. La verdad que no puedo pegar un ojo en toda la noche. ¿Y esto desde cuándo le ocurre? Desde muy chiquito. Me acuerdo que mi abuela venía con un montón de libros y se ponía a contarme historias. Al principio me gustaba, pero después... Entonces Caperucita le preguntó a la abuela, Abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Y el lobo le contestó, es para tomar fafafa mejor. Y Caperucita siguió, Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Es que estoy re manija y hace tres días que no duermo. ¿Y el lobo después se la comió? No, boludo, el lobo no comía. Porque estaba más puesto que Jim Morrison. Y la buchona de Caperucita lo llamó a los de la DEA y lo cagaron a cuetazos. Y ahora te voy a contar 20 cuentos más porque no puedo pegar un ojo. No, no quiero más cuentos, Abuelita. No quiero más cuentos. No quiero cuentos. Dale, dale, despertate, pelotudo. Dale. Abuela, ¿qué haces acá en mi terapia? Te vine a buscar. Y ya que estamos hablando de cuentos, te voy a contar uno que nunca te conté. ¿Sabés cuál? El del hombre de la bolsa, pelotudo. Abuela cocaína mala.